esto está grabando bueno chicos aquí ya se adornó nuestro arbolito de navidad y su amery christmas wii wii su amery christmas wii wii su amery christmas muy buenas chicos y chicas de brother epic y mario un novido más para el canal esta vez aquí les venimos con el especial navideño del día número 7 que tenemos por aquí y chicos nos venimos a partir nuestra mamá en un arbolito de navidad todo vamos a explotar toda esta zona porque lo de explotar es un término bien dicho porque aquí como pueden ver los arbolitos de navidad tienen unas esferas no sé como le digan en su país si esferas bambalinas bolas navideñas bolas de mono no sé bueno aquí en nuestras esferas obviamente no tengo esferas para ponerla no sé cómo cambiar el color poseemos pequeños recursos un poquito de recursos y varios y dentro tiene un hierro extraño no sé si se acuerdan de cuál es el tipo de hierro encontramos metal con un punto rojo a ese mismo bueno estamos por todo el borde de lo de esto y los bordes tienen minerales árboles recursos y ahora las personas que vamos a participar en este especial navideño este es el día 7 faltan el último el del 24 va a ser el santa claus que vaya que él va a llegar a repartir sus regalitos y no va a caer a madrazo con una tunda una tunda de santa claus como siempre lo típico va a ser ovnis y dragones lo típico para la batalla más justa más honorable que podemos hacer ahora primero como siempre por siempre la paz aquí pueden ver este va a durar muy poquito quiero que se amplíen las zonas que todos tengan la misma cantidad de recursos y todo el ruso perfecto creo que le daré a otro pequeño habitante el aquí se me escapó un orco fue un buen marquito no fuiste el mejor eso listo ya ese pobre ser despreciable de este mundo ese ser de mordor ya no está aquí con nosotros yo digo que esto no lo deberíamos saltar porque me quita mucho tiempo en el vídeo o no sé ustedes digamos en los comentarios en este episodio no lo vamos a saltar porque me quita el nombrar lo dura como tres o cuatro minutos de vídeo y me preferiría que estuvieran peleándose rompiéndose la madre ya queda de parte de ustedes bueno comencemos lo primero que vamos a hacer es quitar esto lo del tiempo al ruso perfecto bueno ya se está multiplicando y como tenemos por siempre la paz vamos a poner el por 5 para que esto inicie a crecer vamos a ver que tenemos por aquí a lorenzo lo tenemos por aquí con los enanos que viene ya picando ya encontró su crío ya viendo el primer listo y explotó su primera venida ya ya quien fue quien habrá sido hubo un listo yo creo que éste esperen esperen aún no quiero no quiero que se me queme todo esto sigue ya hubo un primer listo que le dio la gana de venir a explorar justamente esta esfera en medio este no 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 quería que fuera tan rápido pero no cree que un listo se viniera tan rápido a buscar oro no pensé que la avaricia le llenara así tan rápido continuemos ay dios mío dónde 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 quién fue estos pueblos yo lo voy a eliminar ahorita se me olvidó que no se pueden expandir o bueno si en esta guerra si voy a dejar que se puedan expandir aunque no sé dónde ya ha explotado esa misa mina lo desconozco este este pueblo vamos a ver de quién es de lorenzo lorenzo ya acaba de emigrar para esta zona y yo hago también emigró para la zona de facu y manuel vamos a darle vamos a darle a play a dejar que esto sigue en siguen lo suyo así exploten ya y ya trabaja que no quería que fuera tan rápido seguro fue llevado si lo más probable que haya sido llevado porque es el que está más cerca de esta zona por dios no sé dónde están explotando mira vuelve a volver le valió madre y se fue para el tronco del árbol miércoles lorenzo ya encontró todo lo que tenga encontrado aunque lorenzo va a estar por esta zona y posiblemente encuentre cosas chicas como ese esos pequeños recursos el ruso perfecto en su época india no ha encontrado ningún tipo de mineral está a punto ya está lo suyo ahora aquí vamos a ver a yo hago yo hago aún sigue en la época también de indios aquí un pueblo se acaba de extinguir manuel se acaba de emigrar al lado de una mina quiere ponerla como sitio turístico a no manuel fue que inauguró esa mina con la cabeza ok pero es que en estas zonas no explota así tan tan fuerte ahora no sé qué tienen contra el tronco del árbol y no sé cómo esto se acaba de llenar de césped creo que ellos esparcieron sus propios propios tríos sus propias semillas y yo no yo no quería eso pero bueno me quitaron el color del arbolito desgraciado ahora pablo pandiani aún siguen también su época cavernícola no ha evolucionado tiene ya su mina dentro de poco seguro ya evolucionan las minas que revienta son las que están aquí pero no hacen tanto estrago esta fue la no acción seguirán no sé qué pasa qué está pasando no entiendo las minas fantasma de repente explotan déjame seguir comentando por favor yo hago un sigue aquí expandido su reino el facu este es nuevo suscriptor facuren me pidió que estuviera comentó en el último vídeo y este sí es nuevo es el único nuevo integrante de esta guerra pichuflo y el pichuflo ya se montó en la suya me tiene estresado de las minas yo creo que no fue buena idea y no sé por qué está reventando tanto e dios mío yo creo que esto se me están saliendo de las manos voy a dejarlo aquí un rato porque miren la cantidad de pueblos que hay así creo que podemos ir viendo para no nos cuidarnos tanto de cómo va y bueno chicos yo aquí lo dejo un ratico afk y volvemos esto está grabando bueno chicos aquí ya se adornó nuestro arbolito de navidad solito no tuve que hacer nada dios 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 veo que los elfos tienen potentes zonas ahorita vamos a ver no me recuerdo mucho mira dios esta cantidad de gente porque tantos aquí porque se mueren a no tienen no tienen comida imagino déjame le rego un poquito vamos a regar los un poquito a todos ahorita vamos a volver ella estaba haciendo unas cosas y tuve que dejarlo a fk y creo que fue la mejor opción que miran el ¡Adiós! ¡Vamos! Y ahorita vendrían ya la guerra, los dragones de esos chicos que te dejan... ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Qué bonito! No es por nada, pero qué bonito se ve esto. ¡Uy, uy! ¿Dónde era que estaba? Vamos a poner algunos animales como pollitos, cosas así. Bueno, quiero, 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 quiero que vaya bien. Están muriendo de hambre. Vamos a ver. Sí, matan a las ovejitas para comer. Vamos a ver qué hacen. Mejor que hacen con estas ovejitas. Esto es violación. Solo las matan. Bueno, yo quería pensar que se iban a alimentar con ellos. Vamos a seguir regando para que crezcan los arbolitos. Y yo creo que ya con esto viene lo bueno. Sí, hay algunos árboles que llegan a crecer, pero cerca de pueblos no crecen tanto. Justo en los bordes, si se dan cuenta. Bueno chicos, ahora vamos a proceder a ver la tabla y a la gente que hay. Mejor la tabla porque se distingue más, se llega a distinguir más los pueblos. Obviamente, recuerden que las capitales son los que tienen la estrella, son los colonizadores. Vamos a ver. Esto es lo único que puedo decir la verdad. Han pasado 126 años. Bueno chicos, sin más que decir, comencemos. El primer puesto lo tiene Waymerflame. El segundo lo tiene Lorenzo Silvereira. Y el tercero lo tiene el nuevo. El nuevo va en el podio ya de tercero. De cuarto va hasta Diego. Ya después le sigue Pichuflo. Manué. Joao. Weberber. Mario. Pablo Pandiani. El campeón de la temporada pasada. Está aquí. Obviamente va a tener su reconocimiento. Por aquí habrá algo de Pablo Pandiani por ahí. Publicidades de Pablo Pandiani. Todo el mundo apoyándolo. Algo haré en la edición. Después va el Ruso Perfecto. Y Chaduchar de último. ¿Por qué Chaduchar? No lo sé. Tú dime. Ahora vamos a ver quién tiene más pueblos. Diego. Diego 207 es el que tiene más pueblos. Con seis pueblos en total. Ahora. Ya. Ya saben. Aquí ya esto. No importa quién vaya en la cabeza. Lo que importa es lo que viene ahora. Porque se va a quitar la paz. Que es la primera cosa. Y yo acabo de poner pausa, ¿no? ¿Sí? Y aquí si viene quién sobrevive y quién no. Bueno chicos. Ahora. En tres. Dos. Que comience la guerra. Quack. 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 Quack.